El asambleísta independiente Jimmy Pino Argote informó que el Consejo Nacional Electoral le notificó sobre el inicio de un proceso de revocatoria de mandato en su contra. El parlamentario asegura que el pedido fue planteado por Jorge Chérez y Julio Quirumbay allegados al gobierno, quienes argumentan que no cumplió con su plan de trabajo. Pino Argote anunció que apelará la decisión.